Hola que tal amigos de Youtube, como están los saludos amigos el superhidito y hoy me encuentro en el servidor de OlimpoCraft estrenando mi cuenta premium y vamos a probar un nuevo juego que se está volviendo muy popular y es el llamado puentes, en que consiste puentes? es en un juego donde aparecen 4 islas flotantes y todos los personajes, todos los jugadores se dividen en 4 equipos una en cada isla y durante 10 minutos tienen que conseguir los materiales suficientes para crearse armaduras y espadas para poder enfrentarse a los demás equipos, ya que cuando se acaba el tiempo las 4 islas se unen y tienen que enfrentarse y el último en pie es el equipo que gane, así que vamos a probarlo voy a buscar un servidor aquí, voy a entrar aquí en este, que se está llenando, hay que esperar a que se llene se llenan muy rápido los servidores ya que mucha gente entra por aquí andan todos, acá y bueno, vamos a esperar a que se llene esto van 22, 23 y mientras podemos, en lo que espera, podemos jugar aquí en este minijuego aquí, que es el de parkour voy a ver si lo paso no, 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 está muy difícil, mejor no bueno, ya casi va a empezar la partida son 36 ya casi, ya casi como pueden ver es el servidor de olimpocraft este juego me lo recomendó un suscriptor que se llama Steven López así que vamos a empezar saludos para Steven López muy bien, ya está a punto de comenzar faltan 30 segundos 20 segundos y ya casi estamos listos para la acción 4, 3, 2, 1 listo, vámonos hay que depurarse rápido a agarrar los ítems aunque luego se los ganan voy a cortar un poco de madera para hacer un pico de madera y empezar a cavar con eso es suficiente voy a refinarla un poco y de ahí voy a sacar unos palitos bien voy a pedir prestada una tabla de crafteo por aquí debe haber una ven por acá así que acá está la vamos aquí a la vamos a ocupar bien ya tengo mi primer pico de de madera y voy a empezar a minar para sacar hierro para sacar hierro y luego a veces si hay que buscarle porque si te da un poquito en aparecer el hierro bueno ya voy a sacar mejor el pico de piedra para ir más rápido ahora si vamos vamos ok el primer hierro bien vamos por el segundo aquí hay un poco de carbón voy a ocupar un poco para el horno para empezar a refinar el hierro y también sacar un poco de antorchas aquí hay más hierro bien ya van dos y si junto tres voy a sacar también el pico de hierro para empezar mucho más rápido voy a sacar unas antorchas con una suficiente ahí porque aquí se pone muy oscuro y luego ya no veo como pueden ver son cuatro equipos es el equipo rojo azul verde y amarillo aquí hay más bien ya está el tercero ahora voy a sacar mi horno aquí hay más bien cuatro perfecto ahora voy a sacar mi horno para empezar a cocinar esto a sacar el hierro aquí es cosa de velocidad de ser rápido voy a poner ahí y voy a poner el hierro y voy a necesitar madera o si no carbón porque ya se me acabó esto aquí hay carbón voy a meterle al hierro ahí está ah que hay más bien bien esto está saliendo muy bien voy a seguir picando para ver si encuentro más luego también hay que tener cuidado como la isla está flotando de preferencia recomiendo que no se pongan a a minar en las orillas porque si no pueden caerse es mejor irse hacia el centro y tener cuidado porque pueden caerse bien bien ya está ahora voy a sacar el pico de hierro para agilizar más más esto ahí está perfecto ahora sí así vamos súper rápido vamos y robamos aquí aquí hay más muy bien como pueden ver allá está el vacío y no nos buena idea irse para allá así que a lo mejor me voy hacia adentro aquí hay más bien voy a dejarlo en el horno vamos vamos por más que hierro que no se deja que no aparece aquí hay más bien ya tengo para hacer mi espada de hierro la voy a hacer de una vez también hay diamante pero ese sí es más difícil de conseguir solamente una vez he podido sacar una espada de diamante pero sí cuesta mucho que más vamos vamos hierro vamos faltan tres minutos para que se acabe para que ya se unen se unan las islas aquí está muy oscuro y unan las que se acabe que se acabe y y y y Ah, que hierro que no se deja Voy a dejar lo demás en el horno El demás hierro Oh, creo que me caí o no está Acá está Vamos a poner más carbón Bien, ya tengo para unas botas Pero lo bueno, lo mejor es sacar la armadura Ya que esa nos protege más Aquí hay más Bien Otras dos También hay que cuidar la salud De preferencia ir siempre con el Con el indicador de hambre lleno Por si nos pecan para que se llene rápido Ahí está, ya falta un minuto Para que se unan las islas Y de ahí hay que salir de aquí Hay que ir a la superficie Para empezar el combate Ya casi 20 segundos 20 segundos y ya empieza Bien, ya tengo para la armadura Sí Voy a hacerla de una vez Listo, solamente me alcanzó Para la armadura Y esto ya no me va a alcanzar Voy a tener que esperarme A ver a que maten a alguien Y a robarle esas cosas Solamente así Y bueno, creo que ya Sí, ya se unieron las islas Es hora de defender Voy a sacar piedra para tapar aquí Porque van a empezar a llegar Ahora, ¿dónde están los demás? Ahí están Hay que tener cuidado Porque nos podemos caer Ahí viene uno Uno verde Ah, uno azul Nos está viendo Ahí vienen, ahí vienen Ven maldito, ven Tienes espada de diamante Me voy a evitar Voy a correr Hay que recuperar la energía Ya se metieron Ya se metieron Ah, eso es que trae truco ¿O qué? Se los está pasando matando Los está matando muy rápido Voy a tener que rodearlos Voy a tener que irme de aquí Me voy por acá Quedan cinco amarillos Cinco de mi grupo Tienen que tener cuidado Tienen que tener cuidado Por acá Ya está Mejor voy a salir de aquí Bien, no creo escapar Bien, no creo escapar Tengo que tener cuidado Necesito comida Ya no tengo Rayos Por ahí escuché golpes Aquí está No, ya Me morí Ah, es que estaba yo solo No, pues ya Ni modo Hasta aquí llegó la partida Sí, ya Ya una vez que morimos Aparecemos aquí como fantasmas En modo espectador Y podemos ver A los demás jugadores Lo que están haciendo Por ejemplo Aquí están esos Ahí metidos Y bueno Hasta aquí llegó la partida Lamentablemente No pudimos ganar Ya será Para la próxima Esto fue una pequeña Polarita de lo Del modo de juego Puentes Y bueno Espero que este video Les haya gustado Yo soy su amigo El Super Edito Y nos vemos Hasta la próxima